Capítulo 5. Listado positivo de animales de compañía. Artículo 34. Listado de especies de animales que pueden ser objeto de tenencia como animal de compañía. Solamente estará permitida la tenencia como animal de compañía de los siguientes animales a. perros, gatos y hurones. b. aquellos pertenecientes a especies que tengan la consideración de animales domésticos tal como se definen en la Ley 8 barra 2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal. Para ello, el Departamento Ministerial competente, tras informe del Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales, determinará el listado de especies domésticas de compañía. c. animales pertenecientes a especies silvestres contenidas en el listado positivo de animales de compañía. d. aquellos animales de producción que, perteneciendo a especies no silvestres y que, tal y como contempla el apartado a, del artículo 3, perdiendo su fin productivo se inscriban como animales de compañía por decisión de su titular. e. las aves de cetrería y los animales de acuariofilia no incluidos en el catálogo de especies exóticas, invasoras ni de especies silvestres protegidas, tanto en el ámbito estatal como autonómico, o especies silvestres de fauna no presentes de forma natural en España protegidas por el derecho de la Unión Europea y barra diagonal o los tratados internacionales ratificados por España. Artículo 35. Listado positivo de animales de compañía. 1. Se crea el listado de especies silvestres que pueden ser objeto de tenencia como animales de compañía. En adelante listado positivo de animales de compañía. 2. El listado positivo de animales de compañía será abierto, de ámbito estatal, y dependerá del departamento ministerial competente que deberá mantenerlo actualizado y público de forma permanente. Estará compuesto por un conjunto de listados de grupos de animales silvestres, listado positivo de mamíferos, listado positivo de aves, listado positivo de reptiles, listado positivo de anfibios, listado positivo de peces y listado positivo de invertebrados, todos aquellos taxones no considerados vertebrados, que podrán elaborarse de forma independiente. Página 30. Artículo 36. Criterios generales para la inclusión de una especie en el listado positivo de animales de compañía. 1. La inclusión de una especie en el listado positivo de animales de compañía se ajustará a los siguientes. Criterios generales. a. Los individuos de las especies deberán poder mantenerse adecuadamente en cautividad. b. Debe existir documentación científica de referencia o información bibliográfica disponible sobre el adecuado alojamiento, mantenimiento y cuidado en cautividad del animal en particular o de su cría en cautividad. c. No se incluirán en el listado positivo de animales de compañía especies para las que exista certeza de su carácter invasor en el ámbito territorial del lugar de tenencia o que, en caso de escape y ausencia de control, supongan o puedan suponer un riesgo grave para la conservación de la biodiversidad en dicho ámbito territorial. d. Solo se incluirán en el listado positivo de animales de compañía especies de animales que no supongan riesgos para la salud o seguridad de las personas u otros animales, o ningún otro peligro razonable concreto. e. No se incluirán en el listado positivo de animales de compañía individuos de especies silvestres protegidas, especialmente las incluidas en el régimen de protección especial, tanto en el ámbito estatal como autonómico, o especies silvestres de fauna no presentes de forma natural en España protegidas por el derecho de la Unión Europea y barra diagonal o los tratados internacionales ratificados por España, sin perjuicio de lo señalado para las aves de cetrería utilizadas de acuerdo con lo estipulado en él. apartado 4 del artículo 7 de la Directiva 2009 barra diagonal 147 barra diagonal CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres y siempre que el Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales avale dicha excepción. 2. No se incluirán en el listado positivo de animales de compañía aquellas especies de animales respecto de los cuales existan dudas razonables acerca de la posibilidad de mantenerlas y cuidarlas adecuadamente en cautividad. 3. No podrán ser en ningún caso incluidas en el listado positivo de animales de compañía las especies exóticas invasoras en los términos definidos en el Real Decreto 630 barra 2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Artículo 37. Inclusión de especies y actualización del listado positivo de animales de compañía. 1. El Gobierno, a propuesta del Departamento Ministerial competente, aprobará, mediante Real Decreto, el procedimiento para la aprobación de los listados de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces e invertebrados que formarán parte del listado positivo de animales de compañía cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje, así como la inclusión o exclusión de una especie en los mismos. 2. El procedimiento de inclusión o exclusión, que se desarrollará reglamentariamente, requerirá al menos presentar una solicitud al Departamento Ministerial competente en la que se incluirá el nombre científico del animal y la documentación científica y técnica en la que se basa lo solicitado. El Departamento Ministerial Competente solicitará la evaluación del Comité Científico y Técnico sobre la documentación recibida, siendo preceptivo recabar informe de los ministerios competentes en materia de transición ecológica y reto demográfico, y agricultura, pesca y alimentación. El procedimiento se iniciará de oficio o a instancia de cualquier administración pública, entidad de protección animal o asociación pública o privada. 3. Reglamentariamente se establecerán los plazos para el trámite de evaluación de inclusión o exclusión de una especie en el listado positivo de animales de compañía, así como las posibles condiciones de tenencia de los animales no incluidos de forma definitiva, que en cualquier caso serán acordes con lo recogido en esta ley respecto a la protección de animales de compañía y, en ningún caso, conllevará su sacrificio. 2. Reglación miles deIN Técnico sobre laNeuro dedica a la autoridad de movilidad de country y, sobre el ejemplar, las condiciones de transporte, lugar al